... 11 de la mañana con 25 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Móvil en vivo, Florencia, adelante. Marcelo, ¿cómo estás? Y como les adelantamos más temprano, nos trasladamos hasta la Plaza del Vigía en el marco del paro nacional. Tenemos distintos representantes, por un lado, Álvaro Ferreira de Fenapes Maldonado y Hernán Castro de ADEMU Maldonado también, que nos va a estar contando los motivos y cómo llevan adelante esta jornada aquí en la plaza. Muchas gracias, vamos por recibirnos y a toda la gente también que está acompañando. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días a toda la población. Buenos días, Marcelo. Bueno, estamos acá movilizándonos en este paro general de 24 horas de toda la CESEU, de la Coordinadora del Sindicato de la Anciencia del Uruguay. Por suerte, logramos convocar a la Plaza del Vigía, a todos los sindicatos de la enseñanza de aquí de Maldonado. Y bueno, lo fundamental es marcar nuestra posición como profesores, como profesoras, sobre una serie de situaciones que se están dando en este momento, en estos días, que tienen que ver con el tema del presupuesto, el recorte brutal que se da hacia la enseñanza pública, en particular hacia secundaria, pero también hacia los otros subsistemas. Y en lo que tiene que ver con secundaria, específicamente, el rechazo total a la implementación de lo que el gobierno llama la reforma educativa, lo que es la transformación curricular en el bachillerato, absolutamente inconsulta, autoritaria, que no contempla ninguna de las realidades de nuestra enseñanza media pública, ni soluciona los problemas que tiene. Y bueno, obviamente, lo que va a ahondar son los problemas, va a ahondar la situación. Es realmente una declaración de guerra, no solamente hacia profesores y profesoras, que obviamente están en juego nuestro trabajo, sino hacia los estudiantes y las estudiantes, que van a ser los principales perjudicados por esta transformación, que va a rebajar absolutamente la calidad de la enseñanza. En ese contexto es que estamos convocando a todos nuestros compañeros y compañeras, y obviamente invitando a la población de Maldonado a informarse y a estar apoyando esta lucha. ¿Y cómo se suman desde primaria también a esta manifestación? Sí, bueno, nosotros los maestros consideramos que este es un paro importante, es un paro porque es por la rendición de cuentas sobre todas las cosas. Nosotros hemos perdido un 5% de nuestro salario real, o sea que nuestro poder de compra ha disminuido un montón, y estamos con los costos del 2017. Por otro lado, se están violando las negociaciones colectivas, además de que consideramos que es importante este paro sobre todas las cosas, porque hay cero aumento para la educación, y realmente todo lo que ha sido la pandemia en las escuelas ha sido tremendo. Los maestros lo hemos vivido como una pesadilla, no ha sido nada lindo estar en nuestros zapatos durante estos dos años, en los cuales tuvimos que estar pasando tras la pandemia. No se nos reconoce del todo nuestro trabajo. Se recortan el maestro comunitario, o se hacen unos contratos que son de corto plazo, y hacen que los maestros comunitarios que cumplen una función fundamental en la escuela, tengan que considerar a ver si es conveniente o no elegir ese cargo. Bueno, los recortes en la alimentación, que son de más de 200 millones de pesos, y si seguimos contando todas las cosas de las cuales hemos perdido, es más lo que se pierde que lo que se gana. Por lo tanto, nos parece que esta reivindicación y poder juntarnos acá, este día, es algo importante para la educación en todo. Entonces, por esa misma razón, nosotros paramos, queremos reivindicar nuestros derechos y la vulnerabilidad que estamos atravesando en todos los sistemas de la educación. No es solo por primaria, es por toda la educación pública por la cual estamos luchando. Eso quería comentar. Hay representantes de todos los sectores de la educación aquí. Exactamente, por suerte hay, bueno, habemos profesoras y profesores de secundaria, maestros y maestras de primaria, trabajadores administrativos de la enseñanza secundaria, profesores y profesoras de AFUTU, también, de la UTU. Bueno, eso indica que la situación es grave, indica que hay que juntarse, que hay que unirse, porque la solución a estos problemas no depende de lo que va a plantear el gobierno ni las autoridades, y más en la forma en que lo plantea, sin consultar, sin tener en cuenta lo que opinamos, inclusive hasta las ATD, y las soluciones dependen de cuánto logremos nosotros unirnos a nivel de todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública. ¿Cómo se va a llevar adelante esta mañana aquí en la Plaza de la Vigía? Bueno, en principio vamos a concentrarnos aquí, vamos a repartir volantes, a realizar tareas de propaganda, vamos a confraternizar también, que es importante, a realizar alguna nota, por suerte los medios han venido, y a partir de las 14 horas tenemos un taller, un encuentro, en donde vamos a reflexionar sobre la situación de nuestra enseñanza pública actual, con la participación de todos y todas los participantes. Muchísimas gracias a Amos por su tiempo. Por favor, un placer, y bueno, están más que invitados, invitadas también. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, con esta información, continuamos con ustedes allí en los estudios de la mañana. Florencia, volvemos con ustedes más adelante, 11 y media de la mañana, pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.